Hola, bienvenidos. En primer lugar, agradecer la presencia hoy aquí en este evento de poesía, a pesar del momento difícil que estamos viviendo todos. Agradeceros esto que estéis aquí y que compartáis con nosotros este espacio. Y también agradecer a que hoy está el Rapsoda, Celedonio Macías, que está hoy con nosotros y que tan buena impresión dejó la otra vez con Antonio Machado y queríamos repetir, hacer algo más juntos y está hoy con nosotros. Para quien no le conoce, pues es una persona que ha trabajado como actor y como Rapsoda y va a numerosos sitios a leer la poesía de Antonio Machado, de Gloria Fuertes, de Lorca y de otros poetas y amenizar ya incluso a los chavales, no es así, incluso a los chicos, para que ya vayan teniendo ese aguijón del gusto por la poesía. Y bueno, pues agradecerle que comparta hoy con nosotros este espacio. Bien, la conferencia de hoy versa su título sobre Lorca y el duende intelectual de la generación del 27. Ya saben los que asisten a nuestros encuentros de poesía que hacemos siempre una pequeña semblanza del poeta y también, como no, del contexto literario en el que le encuadramos, ¿no? Y qué decir de Federico García Lorca. Es que es un poeta muy grande, ¿no? Federico García Lorca se podría decir que es el gran poeta del siglo XX. Otros pueden tener otros gustos, ¿no? Pero podríamos decir esto, ¿no? Hablar de su poesía es tender un puente hacia los sueños y ver cómo late el corazón en nuestra entraña. Es despertar ese duende dormido, que luego explicaremos qué es eso del duende. Y hacer también pan del verbo. Es alegrarse y dolerse de que un ser tan bello, tan único, habitó alguna vez entre nosotros. Empezaría por la biografía, que no es poca cosa, iríamos desgranando un poco también a partir de esa biografía su contexto literario y su quehacer en cuanto a lo poético. Nace Federico el año 1898, el 5 de junio. Nace en un pueblecito andaluz de la Vega Granaina, que se llama Fuente Vaqueros, en el seno de una familia de posición económica desahogada. Y recibe como nombre Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Ahí es nada. Ya con ese nombre, bueno, pues estaba todo escrito casi, ¿no? Su padre, Federico García, era hacendado con tierras y su madre, Vicenta Lorca, era maestra de escuela, quien fomentaría el gusto literario de su hijo. Eso es evidente. Hay un prólogo de José Luis Cano que me ha gustado mucho mientras buscaba aportes biográficos para hacer entender un poco la figura de Lorca, ¿no? Y, bueno, él nos cuenta respecto de la infancia que toda su infancia era pueblo, pastores, campo, cielo, soledad. En su libro de poemas, dice, tendrá este libro la virtud de recordarme en todo instante una infancia apasionada correteando por las praderas de una vega sobre un fondo de serranía. He tenido una infancia muy larga y de esa infancia tan prolongada ha quedado esta alegría, mi optimismo inagotable. Esta risa de hoy es mi risa de ayer, mi risa de infancia y de campo, mi risa silvestre que yo defenderé siempre, siempre, hasta que me muera. Bueno, el mundo de la naturaleza le va a rodear, ¿no? Él mismo dice, siendo niño, vivía en pleno ambiente de naturaleza. Como todos los niños, adjudicaba a cada cosa, mueble, objeto, árbol, piedra, su personalidad. Conversaba con ellos y los amaba. En el patio de mi casa había unos chopos. Una tarde se me ocurrió que los chopos cantaban. El viento, al pasar por entre las ramas, producía un ruido variado en sus tonos, que a mí se me antojó musical. Y yo solía pasarme las horas acompañando con mi voz la canción de los chopos. Otro día me detuve asombrado. Alguien pronunciaba mi nombre, separando las sílabas como si deletreara. FEDERICO Miré a todos lados y no vi a nadie. Sin embargo, en mis oídos seguía chisporroteando ese nombre. Después de escuchar largo rato, encontré la razón. Eran las ramas de un viejo chopo, que al rozarse entre ellas producían un ruido monótono, quejumbroso, que a mí me pareció mi nombre. Este amor por la tierra y el campo se unirá pronto en Lorca al gusto por las canciones y las coplas del pueblo de las populares andaluzas, que escuchaba cantar a las criadas de su casa. El mundo de las criadas es muy importante en la infancia de Federico. Con las criadas, de su niñez, le enseñarán romances, canciones, versos dramáticos o alegres. Él dice, ufano, ¿eh? Los niños ricos, nos dice Lorca, saben de Gerineldo, de Don Bernaldo, de Tamar, gracias a estas admirables criadas y nodrizas que bajan de los montes o vienen de lo largo de nuestros ríos para darnos la primera lección de la historia de España. Curioso todo lo que aprendí aquí, ¿no? Desde muy joven, Federico amará la guitarra y el cante, y no tardará en conocer sus secretos. A los diez años era ya un niño de rica imaginación, alimentada por historias de aquellos romances y cantares y de los cuentos y leyendas que escuchaba los mayores. Ese amor por la naturaleza y por la música y por las canciones y por las coplas se sembrará en su alma infantil lo que habrá de darle las dotes de poeta. En 1909 se traslada con su familia a Granada para estudiar el bachillerato. Tiene once años y, claro, descubre la poesía. En Granada descubre esa poesía y lee por primera vez a Rubén Darío, lee a Antonio Machado, lee a Juan Ramón Jiménez, al que conocerá también más tarde como Antonio Machado. Al mismo tiempo, estudia música y aprende a tocar el piano. Esto ya será un poquito más tarde, en 1915, aprende a tocar el piano. Un poquito más adelante, ya en el XVIII, escribe su primer libro, llamado Impresiones y paisajes, que ha tenido lugar gracias a que un profesor de Granada les ha ido llevando por ciertos lugares. Ha visitado Baeza, ha visitado distintos lugares, Galicia, en fin, un montón de sitios donde iba aprendiendo y donde iba enseñando su música. Todavía no va a salir su parte poética y donde conocerá, por ejemplo, a Antonio Machado. En 1919, por fin, tiene lugar un hecho maravilloso para él que le va a cambiar la existencia. Que es que, gracias a Fernando de los Ríos, que habla con sus padres, le da el consejo de que su hijo vaya a estudiar a la residencia de estudiantes en Madrid. Allí esa residencia la dirige el insigne Alberto Jiménez Fraud, que tiene relaciones con la institución libre de enseñanza. Y, claro, allí iba a conocer a Pipín Bello, a Salvador Dalí, a Buñuel, a tanta gente, ¿no? Acordémonos que en aquel momento la residencia de estudiantes iba a recibir, por ejemplo, a Albert Einstein, iba a recibir a John Maynard Keynes, el economista, va a recibir a Magui Cugui. Es decir, era un sitio maravilloso, ¿no? Con toda esa nueva información que él va recibiendo y aprendiendo vendrá ya en 1921, donde él va a publicar su primer libro de versos que escribirá a la vuelta en su huerta, en la huerta de San Vicente. Hay una historia muy curiosa que yo leí una vez. Él está escribiendo cartas, mirando por la ventana en la huerta de San Vicente, y está escribiendo una carta a Jorge Guillén, otro amigo de la generación del 27. Y le escribe, sucede, Jorge, que tengo dolores líricos de cabeza. Y esto es lo que estaba pasando, evidentemente, que todo lo que venía, de verdad, todo lo que estaba oliendo, ¿no?, en su huerta le producía unos dolores líricos de cabeza, ¿no?, maravilloso. Bueno, en este primer libro que va a aparecer ahora, es un libro que se llama Poema de Cantejondo, y que luego vamos a leer algunas cosas. Él, y que no se publicará hasta diez años después, pero esto va a pasar con algunos libros suyos, hasta 1931, él va a trabajar una serie de temas, como son, en fin, una cierta atmósfera que va a aparecer también en el Romancero, pero va a tratar esos elementos populares, esas canciones que han quedado relegadas, que va a recoger, y que él les va a dar una impronta nueva. Bueno, hay que decir que Manuel Machado y que Antonio Machado ya habían hecho cosas de Poema de Cantejondo, pero él le va a dar un nuevo giro. En ese año, 1921, conocerá a Juan Ramón Jiménez. En 1922, conoce a Salvador Dalí, quien acaba de ingresar en la Residencia de Estudiantes, y eso va a ser algo capital, porque Dalí va a ser muy importante para su concepción incluso de la poesía. Ese año colaborará con Manuel de Falla en los actos del concurso de Cantejondo, en Granada, y con todo eso lo que comportó, ahí se reunió un montón de cantaores y de gente que le gustaba toda esta música popular y todo el cante, y se hizo algo muy, muy grande. En 1925 viaja a Cadaqués en la Semana Santa y allí puede leer su obra, Mariana Pineda, que va a ser un éxito, y va a reafirmar su amistad con Dalí, tanto es así que en el 27 harán otra visita y unirán sus destinos literarios y creativos, aunque luego habrá una cierta disensión. En 1926 se escribe Oda a Salvador Dalí en la revista de Occidente, y en 1927 va a tener lugar un hecho que de alguna manera va a cambiar la historia de la literatura, que es la aparición de la generación del 27. Bueno, la generación del 27, como tal, algunos no consideran que es una generación, sino que es un grupo, ¿no?, el grupo del 27. Este grupo surge como un homenaje a Luis de Góngora, nuestro poeta, porque había muerto, si recordamos, en el 1627. Entonces se le hacía el tercer centenario de su muerte, y en el Ateneo de Sevilla se reúnen una serie de gentes maravillosos, ¿no?, Damaso Alonso, Luis Cernuda, en fin, una serie de gente, Lorca, el propio Lorca, que van a cambiar el destino de la poesía. ¿Por qué aparece la generación del 27? ¿De dónde viene? Antes hay otra generación, que algunos llaman del novecentismo, otros llaman de la generación del 14. Digamos que, por ejemplo, uno de sus representantes, Ortega Sett, pero también está Juan Ramón Jiménez, la generación del 14, que siempre es como una generación intermedia, ¿no?, entre el 98 y el 27. Suelen ser intelectuales, pero muy abiertos ya a Europa. Está, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna con sus greguerías, tan importante para la confección de la generación del 27. Las greguerías son como una especie de metáfora más humorismo, ¿no? Pues, por ejemplo, la luna es el ojo de buey del barco de la noche. ¿Veis? Hay una metáfora y hay un humorismo, ¿no? Y eso fue muy importante a la hora de gestionar las metáforas de la generación del 27. Otros, Gabriel Miró, o... En fin. En cuanto a las características, ¿qué vamos a encontrar en la generación del 27? Individualismo. Cada uno tiene una personalidad fuerte. Intelectualismo. Aunque también se va a dar una suerte de sentimentalismo. No es un intelectualismo frío, pero se nota que son intelectuales, que es un grupo de intelectuales. Hay algunos que son más nominalistas y más verbalistas, para que nos entendamos. Unos usan más el sustantivo y otros más el verbo, ¿no? Jorge Guillén o Salinas o Gerardo Diego usarán más el sustantivo, mientras que Lorca será más verbal, ¿no? Como el propio Miguel Hernández o algunos otros. Hay poetas que son más verbales y poetas que son más del sustantivo, ¿no? Tienen un cierto europeísmo que han heredado de la generación del 14 y una tendencia hacia el universalismo. Usan la metáfora y usan imágenes visionarias. De eso habló Carlos Bousoño en un libro de estética, donde hablaba de las imágenes visionarias. Claro, las imágenes visionarias es una metáfora que ya veremos después. Está cogida por los pelos, ¿no? También usan las greguerías, como he dicho antes. Y el surrealismo, que va a ser una etapa muy curiosa, donde a partir del 30 se fusionará con la poesía surrealista y cambiarán ese neopopularismo por una suerte de surrealismo. Es decir, será más complicado esos versos. Bueno, los poetas que conforman la generación del 27 son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Federico García Lorca, como no, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Gerardo Diego, y también, bueno, me gustaría destacar Buñuel y Dalí. Pero luego entre las mujeres también están Lás y Sombrero. Están Maruja Mayo, Remedios Barrio, María Zambrano, María Teresa León, Ernestina de Champursín, Rosa Chacel, Margarita Manso, que también conforman un ideario, ¿no?, un ideario estético y vital. Bien, en 1929 aparecerá Poeta en Nueva York. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, han pasado muchas cosas. Desde el 28, me he saltado el 29, me he dado cuenta, el 28 aparece el romancero gitano, es importante, no me lo podía saltar. Es un año importantísimo para él, porque aparece el romancero gitano, que le va a ser célebre en todo el mundo, pero ese aura de gitanismo él no le va a gustar, porque ya he dicho que hay un cierto compromiso con el intelectualismo. Y él dice, podía haber escrito de otra cosa, ¿no? Sin embargo, hace un libro maravilloso, ¿no? Un libro que le pondrán a parir Buñuel y Dalí. ¿Cómo has escrito eso? Eres un putrefacto, le llaman. Eres un putrefacto. Una manera de meterse con una poesía ciertamente burguesa o putrefacto, le llamaban así, ¿no? Además, es un mal año, porque, bueno, reciben malas críticas por el romancero, buenas por otros lados, ¿no? Pero él sabe que tiene que hacer otra cosa. También rompe con Emilio Aladrén, su compañero, y él no sabe bien dónde estar, qué hacer. Se separa un poco de Buñuel y Dalí. Y ya en el 1929, bueno, ocurren una serie de cosas que le van impulsando a viajar a Estados Unidos, a Nueva York. Pero antes quería decir que conoce a Carlos Morla Lynch, que es un diplomático de Chile, y quería leer una cosa, porque me parece pertinente por lo que nos ocupa. Lo tengo en un libraco, Carlos Morla Lynch, en España, con Federico García Lorca. Es una suerte de diario que llevaba este diplomático. Y que, bueno, el día que conoció a Lorca, Lorca le llamó a su puerta, y dijo, oye, que me han dicho que te tengo que conocer, pero venía con la cara lívida. Y dice, pero, pero, ¿qué es lo que te ocurre? Y Lorca, es que he visto un zapato encima de un alambre. Y yo, eso me ha congestionado, me ha llenado de... Se hicieron grandísimos amigos. Tanto es así que merecerías estudiar cómo influyó las visitas a la casa de Carlos Morla Lynch, en el centro de Madrid. En el 1932 van a hacer un viaje a Aranjuez. Muchos de vosotros lo conocéis, pero otros no. Llega hoy Federico a una hora imposible declarando que ya ha comido. Pero yo noto que no es verdad. Y sin discutirle, le sirvo sobre el piano una merienda que comienza por picar con desgana aparente y que, por último, consume toda. Después de ingerir el bocado final, se ríe y me declara comprensivo. Proyecto de viaje con Rafael Martínez. Viaja en Aranjuez. Por ahora, damos un paseo en auto a Aranjuez. Federico y yo en el spider. Con un frío horrible. Debe ser tremendo morir helado de Clara rebujado en su bufanda, la que solo asoma la nariz. Pero qué emotivas son las arideces de Castilla la Nueva con sus llanuras ondulantes, tan desnudas y solitarias. En cambio, qué tibia y consoladora es la llegada a Aranjuez. Ese oasis amable, tierno y tan esencialmente distinguido. Luego, la aparición del palacio rosado, Bresallesco, con sus jardines reales y sus arcadas de piedra. Merendamos en la fonda de la rana verde. Dice la, no dice el rana verde. Dice lo que todos nos equivocamos, la rana verde. Merendamos en la fonda de la rana verde una paella a la valenciana. A través de los cristales contemplamos el estanque y los patos que en él nadan. ¿Cómo es que no se les hiela la barriga? Luego, después vamos a andar por las avenidas del parque invernal. Las fuentes de piedra aparecen como dormidas bajo los árboles despoblados y cruzamos las plazoletas yertas que circundan bancos también de piedras exentos de vida, grises, magníficos de soledad y de abandono. Y hay hojas muertas del pasado otoño en todos los sitios. Avanzamos siempre. Federico arrastra penosamente esa pierna desobediente que, diríase, se niega a seguirle. Era un poquito cojo. Me parece que tenía la cadera un poquito más alta. Se fatiga pronto Federico. No le agrada caminar. ¿Qué sensación de nostalgia infunde el rumor del viento dominguero y ese gran susurro de la naturaleza que se parece tanto al silencio? Bueno, un último paseo en el coche por las alturas de Aranjuez. Divisamos el palacio una vez más allá abajo como una visión rosada. Federico se ha puesto como el paisaje, adormecido, humbroso y triste. Y todos callamos. Bueno, quería leerlo porque me parecía importante que, en fin, yo sé que hay gente que ya lo conocía, pero hay otros que no, que Lorca estuvo aquí, que comieron en la fonda, se llama la fonda de la rana verde, como ellos lo dicen, y que, bueno, se llevó una impresión quizá del día de frío que hacía. Qué pena que no hubiera venido en otro día que le hubiera sacado cosas maravillosas, ¿no? Bien, en 1929, como decía, viaja a Nueva York y allí va a escribir el libro de poeta en Nueva York, donde va a cambiar completamente su registro. Completamente el registro, su registro va a ser surrealista, pero va a ser una poesía maravillosa. Él, cuando va a Nueva York, ve una civilización sin raíces, que han levantado casas y casas, pero que no han ahondado la tierra, ¿no? Él ve como, de alguna manera, todo lo que se ha convertido es un lugar metálico, es un lugar quizá más de superficie que de hondura, ¿no? Y luego él consigue unas metáforas maravillosas. Simplemente apuntaré una, que es, por ejemplo, como él dice, el árbol de muñones que no canta, y se está refiriendo a los rascacielos, por ejemplo, ¿no? Luego, si eso, abonaré algunas otras metáforas de poeta en Nueva York. En 1930 deja Nueva York y viaja a La Habana, a Cuba, que además va a ser maravilloso. Bueno, se me olvidó contar que allí le conocían en Nueva York, le conocían como Slipper, como el durmiente, porque se pegaba unas noches increíbles y estaba durmiendo todo el día. Entonces, cuando iban a hacer la cama, la habitación, estaba siempre durmiendo, ¿no? Y también, que claro, el 29 es el momento del crack. En octubre se produce el crack del 29 y eso se ve como la gente se suicidaba tirándose de los rascacielos, de los lugares. En fin, hubo un momento que es terrible. En el 30, como digo, va a La Habana. En el 31, con la instauración de la Segunda República, comienza para una nueva etapa en La Barraca y él, en ese teatro universitario, codirigiéndole, va a hacer obras del siglo de oro. En el 1933 aparecerá Bodas de Sangre, en el 1934, Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba, Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, por ejemplo, y luego leeremos algo. Y supone un teatro lírico, es decir, la poesía no la suelta. Y luego ya entraríamos en el 36, en el año infausto, que el 14 de julio él se dirige a la huerta de San Vicente, tres días antes de que estallara en Melilla la sublevación militar contra la República, del 17 de julio. Quiero decir que hay una anécdota que yo leí cuando estudié a Miguel Hernández, escribí una obra de teatro sobre Miguel Hernández, Escríbeme a la Tierra, y para eso tuve que estudiar su personaje y ver cosas que no aparecen en los libros. Y contaba, había una historia que contaban, no sé hasta qué punto tiene esa afirmación de realidad. Él iba a ir a la huerta de San Vicente y todos los compañeros le querían convencer de que no fuera, que se quería ir a su graná. No, no vayas, no es momento. Neruda hace una fiesta y le invita, pero le invita para intentar convencerle de que no se le ocurra. Coge el teléfono, hablan por teléfono, y él dice, pues sí, lo mismo voy. Y dice, ¿quiénes van a estar? Ta, 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 y Miguel Hernández. Entonces, no voy. Le tenía... No se llevaba nada bien con Miguel Hernández, no podía soportar, porque Miguel Hernández, que haremos la charla el día 18 del próximo mes, Miguel Hernández, pues era, en fin, diferente, como que no pertenecía quizá a su intelectualismo, aunque puedo, ya contaré que había estudiado los jesuitas y que tenía una cultura. Pero bueno, se subía a los árboles y hacía una serie de cosas que no le gustaban nada, ni que fuera con alpargatas y una serie de cosas. Total, que no. Sin embargo, Miguel Hernández sí hizo muy buena amistad con Neruda y Neruda le invitaba siempre. Y el caso es que se fue. Y se fue a Granada. Y si yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si no hubiera estado Miguel Hernández? Es una tontería. No es culpa de Miguel Hernández, ni culpa de Lorca, ni culpa de nadie, pero me da en pensarlo. El caso es que el 20 de julio Granada queda sitiada por los sublevados y el 16 de agosto él estaba en la casa de Luis Rosales y ya he contado yo que los Rosales, a los que en mis clases, los Rosales no tienen la culpa de nada. Los Rosales, al contrario, intentaron defenderle, pero no pudieron, era evidente que no. Y bueno, el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, le pregunta a Keipo de Llano qué tiene que hacer con Lorca y le da esa respuesta que ha quedado ya para la historia. Dale café, mucho café. El 18 de agosto a las 4.45 de la madrugada le fusilan y está con él un maestro nacional y dos banderilleros. Bueno, y esa sería un poco una semblanza un poco así por encima. me gustaría, antes de darnos pie para la lectura, me gustaría, como la charla se llama Duende Intelectual, me gustaría explicar lo que es el Duende. Él da una charla, hay que contar que él, cuando daba una charla, lo leía todo. O sea, ni se le ocurría dar una charla como estoy haciendo yo ahora así hablar, porque, vamos, le daba un pánico, tenía que estar leyendo todo el tiempo. Él diferencia entre el ángel, la musa y el duende. ¿Qué es el ángel? Bueno, esta conferencia la dio en el 33. El ángel es la guía. El ángel vuela sobre la cabeza del hombre, derrama su gracia y el hombre, sin mayor esfuerzo, realiza su obra con cierta simpatía. Luego está la musa. La musa te dicta, te sopla. Puede relativamente poco. Hace oír su voz y no sabemos dónde. La musa nos alienta y a veces hasta nos merienda. Después, perdón, despierta la inteligencia y te da un falso sabor de laureles. Dice, te ha venido la musa y tú te crees ya que eres... Pero ahí está el duende, ¿no? Porque el ángel y la musa vienen de fuera, pero el ángel da luces y la musa da formas, pero el duende, al duende hay que despertarlo hasta las últimas habitaciones de la sangre. La verdadera lucha de la poesía del arte es con el duende y el duende son las raíces donde emanan los sonidos negros, dice, ¿no? Y cuenta una historia que no voy a leer que es la de la niña de los peines. Estaba en una taberna y estaba bailando normal y de repente alguien dijo ¡Viva París! Como diciendo esto que nos das, no. Salió por ahí algo dentro, las raíces negras de la tierra se le subieron por los pies, se le subieron por los brazos y empezó a bailar y a cantar y aquello, aquello fue descomunal. Le entró el duende, ¿no? El duende entra de repente, pero te entra desde dentro cuando alguien conecta con las raíces negras de la tierra. Lo quería decir porque yo creo que Lorca fue un poeta con duende, con raíces negras de la tierra que supo ver lo que había debajo, sacarlo y echarlo como en un grito sabio, ¿no? Y esta sería la presentación y yo creo que no sé si se me ha ido un poco, Celedonio, pero vamos a ello, ¿vale? Lo importante es que, bueno, entrar en Lorca que era lo fundamental y ahora vamos a entrar ya en su poesía. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bien, estupendo. Vamos a ver, voy a empezar por el, bueno, lo primero darle las gracias porque es un acto, no voy a decir heroico, es excesivo, pero venir aquí dadas las circunstancias, pues muchas gracias por estar aquí. Y lo segundo, y ya entro en la poesía de Federico García Lorca, en uno de sus primeros poemas. Él tenía veinte años, veinte años y ya tiene una obsesión, la muerte. Parece mentira, si uno lo piensa, dices, un joven con veinte años, ¿cómo es que se pone a pensar y a escribir sobre la muerte? Pero ya está presente en él, él es de pequeño, no quiere matar ningún bicho, los tiene mucho respeto, de hecho, hay alguna poesía por ahí, del caracol, o del, a ver si lo digo, lagarto viejo también, es decir, él siempre los tiene como mucha, porque como se ha criado, ha dicho ya Juan Carlos, en el campo, en Fuente Vaqueros, pues para él la naturaleza es tabú, es lo que más ama casi. Vamos con canción otoñal. Yo he visto en algún sitio que estaba, la había escrito en noviembre de 1918 y dice así, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla, la luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas, pues ha nevado sobre ellas. La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz de los que piensan. La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda. ¿Se desalará la nieve cuando la muerte nos lleva? ¿O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? ¿O nunca será posible la solución del problema? ¿Y si el amor nos engaña, si la esperanza se apaga y la babel se comienza, qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie la recuerda? Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas y todas las rosas son tan blancas como mi pena. Bien, aquí se ve en este poema que él ha aprendido un poco la poesía de los primerizos y ha aprendido de Antonio Machado, de Juan Ramón y ya veremos que dará un cambio extraordinario, ¿no? Así que vamos a algunos poemas del romancero gitano donde, ya sabéis, en el 28, donde él va a expresar esa fusión del folclore, del romance que tiene un gran calado en la historia de la poesía con esas metáforas, con esos simbolismos tan maravillosos. Hay que explicar que el simbolismo sea de la luna, sea del agua o sea de lo que fuere, al ser convencional tiene varias propuestas, es decir, la luna puede ser centinela de la noche y puede ser agradable o puede ser desagradable, puede significar la muerte o puede significar la salvación, depende muchas veces del contexto. Así que vamos a ello. Vamos con Romance de la luna, luna que se lo dedicó a su hermana Conchita García Lorca. Hay tres personajes en esta poesía, el narrador, el niño, que lo va a decir Juan Carlos, la luna, muerte, lo diré yo y ya está, y el narrador lo que he dicho. Así que vamos allá. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando, en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Uye, luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Uye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el lugar venían, bronzo y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la ve la vela. El aire la está velando. Pues, bronzo y sueño los gitanos, su piel y esa nocturnidad del gitano. Parece que morían muchos niños de pequeños. Él lo lleva aquí a una especie de cuento folclórico donde la luna se agitana y se lleva la vida de este niño. Preciosa y el aire Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles el silencio sin estrellas huyendo del sonsonete cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces En los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde Su luna de pergamino preciosa tocando viene Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo lleno de lenguas celestes mira la niña tocando una dulce gaita ausente Niña deja que levante tu vestido para verte abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre preciosa tira al pandero y corre sin detenerse el viento hombrón la persigue con una espada caliente frunce su rumor el mar los olivos palidecen cantan las flautas de umbría y el liso gón de la nieve preciosa corre preciosa que te coge el viento verde preciosa corre preciosa míralo por donde viene sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes preciosa llena de miedo entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses asustados por los gritos tres carabineros vienen sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes el inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente en las tejas de pizarra el viento furioso muerde romance sonámbulo según Rafael Alberti le dijo a Lorca por ahí lo he leído en algún sitio que para él del romancero era el mejor el romance sonámbulo aquí vamos a hacer también Juan Carlos y yo a tres bandas el narrador que seré yo el amante que será Juan Carlos el padre que seré yo y bueno yo creo que la historia se entiende yo creo no hay que si hay dudas luego la luego lo contamos un poquito el verde que te quiero verde verde que te quiero verde verde viento verde ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña con la sombra en la cintura ella sueña en su aranda verde carne pelo verde con ojos de fría plata verde que te quiero verde bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas verde que te quiero verde grandes estrechas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba la higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato carduño eriza sus pitas agrias pero pero ¿quién vendrá? ¿y por dónde? ella sigue en su baranda verde carne pelo verde soñando en la mar amarga compadre quiero cambiar mi caballo por su casa mi montura por su espejo mi cuchillo por su manta compadre vengo sangrando desde los puertos de cabra si yo pudiera mocito este trato se cerraba pero yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa compadre quiero morir decentemente en mi cama de acero si puede ser con las sábanas de holanda ¿no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja pero yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa dejadme subir al menos hasta las altas barandas dejadme subir dejadme hasta las verdes barandas barandales de la luna por donde retumba el agua ya suben los dos compadres hacia las altas barandas dejando un rastro de sangre dejando un rastro de lágrimas temblaban en los tejados farolillos de hojalata mil panderos de cristal herían la madrugada verde que te quiero verde verde viento verde ramas los dos compadres subieron el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel de menta y de albahaca compadre ¿dónde está? dime ¿dónde está tu niña amarga? ¿cuántas veces te esperó? ¿cuántas veces te esperara? cara fresca negro pelo en esta verde baranda sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana verde carne pero verde con ojos de fría plata un carámbano de luna la sostiene sobre el agua la noche se puso íntima como una pequeña plaza guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban verde que te quiero verde verde viento verde ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña bueno quería destacar es maravilloso claro no me extraña es uno de los mejores romances que se han escrito en la poesía quería destacar antes en el romance anterior había un verso que quería destacar porque es una maravilla que dice el disogón de la nieve y muchas veces en mis clases explico que también las metáforas pueden ser acústicas el disogón de la nieve es la espuma que llega al mar llega a la arena y hace y hace como el disogón imaginaos las metáforas y aquí hay algunas que son bueno dice y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias el gato hace el lomo como el monte y las pitas es como si se erizara el pelo una metáfora animal maravillosa y luego la de la de la plaza la de la noche se puso íntima como una pequeña plaza esa comparación me parece prodigiosa prodigiosa bueno ya el título nos daba pistas porque el romance sonámbulo pues suena a noche en obturdidad madrugada que el drama la tragedia más que el drama la tragedia se va a desarrollar en esa madrugada tremendo y ahora vamos con el libro del cante fondo que se editó yo tengo aquí en 1931 pero que había escrito ya en el 21 un año antes de que de que hiciera junto a Manuel de Falla esa especie de concurso de cantejondo allá en Granada entre el 21 y el 28 y empezaría con memento cuando yo me muera enterradme con mi guitarra bajo la arena cuando yo me muera entre los naranjos y la hierba buena cuando yo me muera enterradme si queréis en una veleta cuando yo me muera no antes cuando yo me muera bueno ha dicho Juan Carlos antes no lo de la música claro el piano pero la guitarra también en cuanto llegaba a un festejo pues cogía la guitarra y sabía por lo visto tocar bastante bien la guitarra o sea que le daba bien y él tenía yo creo que siempre esa doble personalidad de mostrarse muy alegre en momentos determinados y otras veces muy reconcentrado probablemente por la homosexualidad que tendía que tener una personalidad y no voy a decir doble pero en esos momentos os podéis imaginar le comentaba el otro día a Juan Carlos que leí la prensa de la época le daba caña fijaros de que manera sutil y no sutil y decían algo de Federico García Lorca y ponían Federico García Loca al día siguiente Fede Ratas Lorca pero siempre estaban dándole caña con la homosexualidad siempre andaban ahí con esas frases tan maricón de mierda en fin esas cosas que ya sabemos que andan por ahí bien voy con la guitarra empieza el llanto de la guitarra se rompen las copas de la madrugada empieza el llanto de la guitarra es inútil callarla es imposible callarla llora monótona como llora el agua como llora el viento sobre la nevada es imposible callarla llora por cosas lejanas arenas del sur caliente que pide camellias blancas llora flecha sin blanco la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto en la rama ay guitarra corazón malherido por cinco espadas seguimos con el el poema del cantejondo sorpresa muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho no lo conocía nadie como temblaba el farol madre como temblaba el farolito de la calle era madrugada nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire que muerto se quedó en la calle que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie bueno es un poema que elegí porque me me fascina me fascina la musicalidad que tiene el ritornelo el que muerto se quedó en la calle que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie y además bueno está inserta a la tragedia él va a tener ciertos ciertos temas recurrentes en fin y uno de ellos es la muerte y entre entre eros y tánatos diríamos que se mueve un poco Lorca en ese sentido amén luego también de las amenazas pero en cualquier caso es un bello poema que ya escribió en el 1921 hay que tenerlo en cuenta fíjate en el 21 antes del romancero yo lo que me sorprende de este poema además es que está demostrando la tragedia de la gente bien violentamente o simplemente porque pues uno de los mendigos se queda muerto ahí en un banco y no lo conocía nadie es el último verso una realidad tremenda y además lo dice que muerto se quedó en la calle que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie está haciendo una denuncia tremenda vamos a cambiar vamos a cambiar de registro porque esto parece que estamos aquí esta tarde un poco trágicos baravilla de los tres ríos esto es un canto a Sevilla y a Granada que dice así el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo hay amor que se fue y no vino el río Guadalquivir tiene las barbas granates los dos ríos de Granada uno llanto y otro sangre hay amor que se fue por el aire para los barcos de vela Sevilla tiene un camino por el agua de Granada solo reman los suspiros hay amor que se fue y no vino Guadalquivir a el tatorre y viento en los naranjales Dauro y Genil torrecillas muertas sobre los estanques hay amor que se fue por el aire muy bien no me digáis que no es bonito os habéis quedado ahí Dios Dios esto la mordaza esta que tenemos aquí ¿verdad? es horrible ahora vamos a Poeta en Nueva York un libro que no publicó hasta después de muerto fue ya póstumo y que recibió malas críticas pero que los compañeros los que por ejemplo Dalí y Buñuel entendieron que era un gran libro y de hecho ha sido un libro que ha ido ganando en intensidad y en entendimiento y comprensión de lo que él quiso hacer él entendió que Nueva York era una especie de Babel de como el hombre se había de alguna manera materializado y alienado con la naturaleza y hay algunas expresiones que son maravillosas bueno en fin por ejemplo aquí he tomado algunas bueno la que he dicho antes el árbol de muñones que no canta que se rasca al cielo croaban las estrellas como si las estrellas fueran ranas por ejemplo la luna era una rueda amarilla del tamboril el laberinto de Biombos era gente disfrazada por ejemplo el molusco sin límite del miedo era Venus y el erotismo es decir él se libra o sea él usa la imagen visionaria que son metáforas que están traídas por un hilo finísimo finísimo vuelta de paseo asesinado por el cielo entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal dejaré crecer mis cabellos con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo con los animalitos de cabeza rota y el agua arapienta de los pies secos con todo lo que tiene cansancio sordo mudo y mariposa ahogada en el tintero tropezando con mi rostro distinto de cada día asesinado por el cielo la verdad es que poeta en Nueva York a mí me resulta complicado la verdad se ha dicho en general eso es algo común es muy complicado no 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 para mí siempre ha sido meterle el diente me resulta difícil por eso que ha estado diciendo Juan Carlos tiene unas metáforas tiene bueno ha habido una metáfora que no he contado que es la mujer gorda era la noche neoyorquina la mujer gorda la noche neoyorquina hay que tener un diccionario al lado para ir yo lo tengo tengo un libro que desgrana todas las metáforas pues te voy a decir una que si no era complicado os voy a decir no probable claro pero voy a decir una la he visto no os creáis que yo la he visto y digo pues es verdad en lo que ha leído Juan Carlos dice con todo lo que tiene al final con todo lo que tiene cansancio sordo mudo y dice y mariposa ahogada en el tintero y yo me quedé pensando bueno la mariposa será bueno es un insecto de insecto voy a naturaleza ya voy por buen camino pedí el tintero yo decía escritores la gente que escribe no le acababa de ver el punto y ya pues mirando en el señor Google ya sabéis pues resulta que hay ahí estudios y me salió uno mariposa era naturaleza bueno dije ya he acertado una el tintero es el capitalismo de hecho de hecho Celedonio mariposa es sije en griego que es el alma el alma hundida en el tintero del capitalismo en este caso claro hay que por eso decía yo lo del diccionario y ahora venga allá va otra también de diccionario bueno antes de que también tú me descubriste una el otro día que es Cuba Cuba como le llaman el caimán tiene forma el caimán porque tiene forma de caimán pero eso lo diremos al final me la ha pisado o sea os lo digo para que lo sepáis me la ha pisado porque se lo dije y dije estas cosas mías para cuando lleguemos a el son de los negros cubanos bueno vamos con otra la aurora pero es la aurora de Nueva York a ver si le explico yo un poquito vais a perdonar son cinco estrofas las tres primeras habla de la ciudad de Nueva York las tres primeras y la ciudad de Nueva York para él es un monstruo opresor que no deja ni un resquicio para la esperanza en la tercera estrofa dice porque allí no hay mañana ni esperanza posible ahí va eso o sea está claro y Nueva York es el tremendo en las dos últimas habla de las personas curioso las tres primeras es la ciudad y las dos últimas las personas pero claro las personas pues os voy a leer luego lo vais a oír no habrá paraíso ni amores deshojados o sea caput hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre es decir las personas dentro de esa terrible ciudad que a él le impresionó no tienen futuro no tienen salida así que vamos para allá y sobre todo en la primera cuando se refiere a la ciudad de Nueva York pues hay expresiones como aguas podridas angustia dibujada es decir las palabras son muy importantes como siempre la aurora la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas la aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada la aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados saben que van al cieno de números y de leyes a los juegos sin arte a sudores sin fruto la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre fíjate siempre siempre verás esa angustia como del ser humano que se ve oprimido en la metrópoli y que va buscando la naturaleza había ya un poema escrito por T.S. Eliot que se llama The Wasteland la tierra baldía que ya habla de la primera de la primera de la gran guerra y que habla de como volvían de la guerra como son ámbulos y usa unas metáforas muy similares a esta muerte que esfuerzo que esfuerzo del caballo por ser caballo que esfuerzo del perro por ser golondrina que esfuerzo de la golondrina por ser abeja que esfuerzo de la abeja por ser caballo y el caballo que flecha aguda exprime de la rosa que rosa gris levanta de su elfo y la rosa que rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco y el azúcar que puñalitos sueña en su vigilia y los puñales diminutos que lunas inestablos que desnudos piel eterna y rubor anda buscando y yo por los aleros que serafín de llamas busco y soy pero el arco de yeso que grande que invisible que diminuto sin esfuerzo me gustaba siempre mucho este poema porque habla del esfuerzo de las cosas por ser y a veces nos confundimos en ese esfuerzo por ser otra cosa que no somos y me parecía siempre tan llamativo que esfuerzo de esto por esto por esto y por esto parece que al final nada está en su punto pasaríamos yo creo que al siguiente a la oda que no la vamos a leer entera vamos a leer unos párrafos porque es bastante extensa pero que es una de las más bellas que hay son aparecen dos odas oda a Roma o grito a Roma grito hacia Roma y oda a Will Whitman que ya sabéis que era una persona maravillosa escribía también en versículos versos libres era un gran panteísta era un amante de todo amante de los enemigos amante de la naturaleza amante de los animales era un ser bellísimo no ni un solo momento viejo y hermoso Walt Whitman he dejado de ver tu barba llena de mariposas ni tus hombros de pan agastados por la luna ni tus muslos de apolo virginal ni tu voz como una columna de ceniza anciano hermoso como la niebla que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja enemigo del sátiro enemigo de la vid y amante de los cuerpos bajo la burda tela ni un solo momento hermosura viril que en montes de carbón anuncios y ferrocarriles soñaba ser un río y dormir como un río con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo tú buscabas un desnudo que fuera como un río toro y sueño que junte a la rueda con el alga padre de tu agonía camelia de tu muerte y gimiera en las llamas de tu ecuador oculto porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la próxima mañana el cielo tiene playas donde evitar la vida y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora agonía agonía sueño fermento y sueño este es el mundo amigo agonía agonía los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades la guerra pasa llorando con un millón de ratas grises los ricos dan a sus queridas pequeños moribundos iluminados y la vida no es noble ni buena ni sagrada y tú bello Walt Whitman duerme a orillas del Hudson con la barba hacia el polo y las manos abiertas arcilla blanda o nieve tu lengua está llamando camaradas que velen tu gacela sin cuerpo duerme no queda nada una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes y un niño negro anuncia los blancos del oro la llegada del reino de la espiga bueno hay cosas aquí ese verso que a mí me me entró una vez cuando lo leí y la vida no es noble ni buena ni sagrada pero que me llegó tanto para una persona tan vital quizás si la vida no es noble ni buena ni sagrada es porque es noble es porque es buena y es sagrada si no no podría no serlo pero me parece que lo diga de esa manera tan maravillosa y la llegada del reino de la espiga es la llegada del trigo la llegada del pan para todos vamos al siguiente seguimos y aquí y aquí ya hay un corte tremendo porque se va a Cuba se va en marzo de 1930 él viaja a Cuba y está allí tres meses no solo en La Habana sino por toda la isla la recorre bastante es muy bien recibido él ve ese verde esa vegetación en fin esas palmeras esas cañas de azúcar y toda la isla es muy verde Cuba y él dice bof estoy aquí casi como en Andalucía con lo cual se identifica mucho de aquel Nueva York de Cieno de Alambre y Muerte pues resulta que él dice lo tengo aquí la América vuelve a la América con raíces la América española dirá en una conferencia así que allí está tres meses con españoles también estudia la música y la cultura cubana para él los negros son los pobres que ya ha visto en Nueva York todos los negros pero él se identifica y una cosa que percibe es ese ritmo que llevan en el cuerpo esos cubanos con sus maracas con sus claves con sus historias son capaces de darle un ritmo a todo y él ah bueno y conoce ahí a una poeta que es Dulce María Loinaz y a sus hermanos que es muy importante murió no hace mucho un par de años o algo así creo que murió bien y además le escribe una carta a sus padres y les dice exactamente esta isla es un paraíso si yo me pierdo que me busquen en Andalucía o en Cuba son de negros en Cuba voy a decirles una cosa porque no he sido capaz de averiguarla yo creo que esta la debió de escribir antes de llegar a Cuba ¿no? pero me despista porque dice cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba y luego dice cosas de Cuba que da la impresión que ha estado en Cuba claro es un usa la técnica del flashback de ir hacia atrás aunque en realidad está contando algo en presente que ya ha vivido pero bueno él tiene una versión bueno la música la hizo con Pai Segundo y hay una versión de Ana Belén que no sé si la habréis oído pero está muy curiosa muy cubana cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba iré a Santiago en un coche de agua negra iré a Santiago cantarán los techos de palmera cuando la palma quiere ser cigüeña y cuando quiere ser medusa el plátano iré a Santiago y con la rosa de Romeo y Julieta iré a Santiago ay o Cuba o ritmo de semillas secas o cintura caliente y gota de madera arpa de troncos vivos caimán flor de tabaco siempre dije que yo iría a Santiago en un coche de agua negra iría a Santiago y fue bueno no al final no has contado lo del caimán no he dicho lo del caimán que tiene la forma de la isla no pero bueno como estaba dicho pues bueno hay más porque es que aquí Jolín dice hay más los techos de palmera por ejemplo bueno pensé que ibas a comentar vale vale entraríamos ahora en Diván del Tamarit solo hemos escogido dos poemas donde hace casidas y gacelas con una influencia árabe y guandaluza que le empieza a trabajar con estudiosos que son sus compañeros que le aleccionan sobre qué libros leer pero al final él hace algo bastante personal y esta esta casida casida del llanto se la dedica a los mineros asturianos en el 1934 que se sublevaron y fueron masacrados por el general Franco que era el gobernador militar de Baleares y que llevaba esa dirección la represiva casida del llanto he cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto hay muy pocos ángeles que canten hay muy pocos perros que ladren mil violines caben en la palma de mi mano pero el llanto es un perro inmenso el llanto es un ángel inmenso el llanto es un violín inmenso las lágrimas amordazan el viento y no se oye otra cosa que el llanto la casida y la gacela porque lo he ido pues ya digo con el señor que lo tiene todo allí controlado o casi todo son formas poéticas árabes y ahora me toca a mí la gacela Juan Carlos ha dicho la casida y yo voy con la gacela y la gacela pues siempre suele contar una historia de amor no correspondida vamos a decirlo así y empieza diciendo por el arco del Vira quiero verte pasar y yo le decía a Juan Carlos yo estaba en Granada y es verdad el arco del Vira que es una calle que sube hacia el Albaicín que allí es como el balcón de la Alhambra y allí es donde están todas las tragedias o muchas de las tragedias que se cuentan en el mundo de Granada y es precioso es un arco muy bonito árabe y entonces se ve que Lorca yo le veo como si estuviera en una esquina pongamos a 30 metros y viendo ese arco porque se sube luego la calle sube cuesta arriba y dice por el arco del Vira quiero verte pasar para saber tu nombre y ponerme a llorar que luna gris de las nueve te desangró la mejilla quien recoge tu semilla de llamarada en la nieve que alfiler de cactus breve asesina tu cristal por el arco del Vira voy a verte pasar para beber tus ojos y ponerme a llorar que voz para mi castigo levantas por el mercado que clavel enajenado en los montones de trigo que lejos estoy contigo que cerca cuando te vas por el arco del Vira voy a verte a pasar para sufrir tus muslos y ponerme a llorar bueno creo que ahora lees el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías que hay que decir que muere en el año 34 él ya era mayor y quiso torear y las fuerzas quizá no le acompañaron pero hay que decir que era un hombre muy culto que era un hombre versado que escribía y que ayudó mucho a la generación del 27 y todos le tenían un cariño enormísimo de hecho para la reunión que se hizo en el Ateneo de Sevilla con la gente que ha dicho antes Juan Carlos con Damas Alonso Gerardo Viejo Alberti él Ignacio Sánchez Mejías que era un hombre muy metido le gustaba estar con los poetas era el torero culto el torero intelectual él hizo mucho para que esa reunión se celebra de hecho hay una cosa que no he contado que estaban por el Guadalquivir fueron cogieron una barca estaba Damaso Alonso Gerardo Diego Luis Cernuda creo que iba también Ignacio y Damaso Alonso se puso a recitar las soledades se las había de memoria de Luis de Góngora y Lorca y Lorca iba atrapado porque tenía un miedo al agua que le parecía un buey de agua como él dice un toro de agua y que se iba a morir ahí mismo y tuvieron que volver rápido bueno bueno es una elegía ya sabéis lo de las elegías las dos clásicas elegías que tenemos aquí en nuestra poesía pues es como la de Jorge Manrique coplas por la muerte de su padre algunos que dicen que esa es la mejor luego sería la de Federico García Lorca en algún sitio lo he leído y la tercera sería la de elegía Ramón Sijé el amigo de Miguel Hernández serían las tres grandes elegías y ya sabéis que una elegía pues además de lamentar la muerte y mostrar mi sufrimiento lo que hacen también es digamos hablar de sus virtudes yo creo que por ahí la elegía por el llanto por la muerte de Ignacio Lánchez Mejía efectivamente cuando muere muere en la en la plaza de toros de Manzanares de Ciudad Real y muere el 11 de agosto de 1934 él no tenía que haber ido a torear pero un compañero suyo por alguna razón no sé cuál pero es igual pues fue él pero tenía miedo tenía 43 años 43 años para un torero y este hombre que le gustaba el buen vivir pues también andaba un poquito parece ser de carnes generosas y le pilló el toro no fue a las 5 de la tarde fue más tarde a la hora y pico de ir a la corrida pero García Lorca machaca como un martillo pilón a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde porque quiere dar a la idea de la muerte en esa hora pero es por eso pero no fue a las 5 de la tarde bueno esto es una anécdota que no tiene mayor importancia y como he dicho pues este hombre era muy amigo de Federico García Lorca y de la gente del mundo intelectual él nació en Sevilla y murió en Manzanares en Ciudad Real la elegía está dividida en cuatro partes que lógicamente digo lógicamente porque el tiempo no lo impide claro leerlas enteras sería demasiado pero bueno para que veáis la parte primera la acogida y la muerte yo haré un silencio para que se vea la diferencia la segunda la sangre derramada la tercera cuerpo presente y la última alma ausente así que van en ese orden y haré un pequeño silencio llanto por Ignacio Sánchez Mejías la acogida y la muerte a las 5 de la tarde eran las 5 en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde lo demás era muerte y sólo muerte a las 5 de la tarde un ataúd con ruedas en la cama a las 5 de la tarde las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde ay que que terribles 5 de la tarde eran las 5 en todos los relojes eran las 5 en sombras de la tarde que no quiero verla dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena que no quiero verla por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas buscaba el amanecer y el amanecer no era buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta no me digáis que la vea no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda ni espada como su espada ni corazón tan de veras que gran torero en la plaza que buen serrano en la sierra que tierno con el rocío que deslumbrante en la feria pero ya duerme sin fin y su sangre ya viene cantando cantando por marismas y praderas ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido ya se acabó qué pasa contemplad su figura la muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro no quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva vete Ignacio no sientas el caliente bramido duerme vuela reposa también se muere el mar no te conoce el toro ni la higuera ni caballos ni hormigas de tu casa no te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre el otoño el otoño vendrá con caracolas uva de niebla y montes agrupados pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre no te conoce nadie no pero yo te canto tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro tan rico de aventura yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos bellísimo bien ahora entraríamos ya son los últimos soneto del amor oscuro escribe unos once sonetos que luego se encontraron más tarde quizá dedicados a rapún entre otros y y bueno tienen son de una belleza formal todos los de la generación del 27 fueron unos sonetistas maravillosos acordémonos de Gerardo Diego por ejemplo cuando hace ese soneto al mudo ciprés de silos eniesto surtidor de sombra y sueño chorro que a las estrellas casi alcanza devarado a sí mismo el loco empeño en fin unos versos maravillosos eran unos grandes sonetistas en general el poeta pide a su amor que le escriba amor de mis entrañas viva muerte en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin mí quiero perderte el aire es inmortal la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte pero yo te sufrí rasgué mis venas tigre y paloma sobre tu cintura en duelos de mordiscos y azucenas llena pues de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura ¿alguna cosita? sí que el amor es un duelo de mordiscos y azucenas es tigre y paloma es pasión y pureza bueno te voy a hacer una pregunta y le voy a pillar qué malo soy ¿cuál fue el último amor de Federico García Lorca? pues más allá de Rapun bueno el último amor de Federico García Lorca salió no hace mucho en el periódico El País concretamente y yo lo leí y le tenía guardado el recorte o sea estoy jugando con las cartas guardadas salió el 10 de mayo del 2012 y decía que el último amor fue un joven de 19 años llamado Juan Ramírez de Lucas nació en 1917 y murió en 2010 esto se tuvo Pablo Visto muy oculto y lo que me he leído que me bueno los sonetos de amor oscuro están relacionados con su homosexualidad y con ese mundo que él no muestra ¿no? parece ser que estaba totalmente bueno enamorado y vamos a ver es que antes he dicho ya verás tú como cambia un poco la anécdota lo que leí era que en julio del año 36 ellos deciden irse a México este hombre Juan Ramírez de Lucas quiere ser actor y claro con Lorca como está estrenando además obras en Buenos Aires y por ahí por todas partes pues entonces dice pues nos vamos a México este hombre se va al Bacete que allí está porque él tiene 19 años y tiene que pedir permiso hasta los 21 no se puede pedir permiso a sus padres para irse a México con Federico García Lorca y Federico García Lorca esta es la otra versión que hay se va a Granada a decirle a sus padres que se va a México con este chico y esto tres días antes se despiden en Atocha o cuatro días antes de de irse para Granada y luego ya como sabéis el 18 o el 19 de julio le fusilan ahora no ya le fusilan le fusilan en agosto en agosto perdón uy que despiste tenía yo ahora en agosto se despiden en Atocha y uno va a Granada le van a fusilar y el otro ya desaparece desaparece y lo que voy a leer es el soneto de la dulce queja el amor llega a tal extremo que hay un momento que digo madre mía si soy el perro de tu señorío soy tu esclavo con tal de que me ames seré tu esclavo y al final dice pues seré tu esclavo porque yo ya estoy en mi madurez entonces con 38 parecía no sé cuándo lo escribió pero por ahí lo debe andar es uno de los grandes sonetos hay algún experto por ahí que dice que es de los de los mejores escritos a mí me gusta mucho soneto de la dulce queja tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatuas y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento si tú eres el tesoro oculto mío si eres mi cruz y mi dolor mojado si soy el perro de tu señorío no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado precioso una maravilla maravilla bien el amor duerme en el pecho del poeta otro soneto tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido yo te oculto llorando perseguido por una voz de penetrante acero norma que agita igual carne y lucero traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo grupo de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines pero sigue durmiendo vida mía oye mi sangre rota en los violines mira que nos acechan todavía ahí dejaríamos el soneto de amor oscuro y el último ya el último último sí y redondeando empezaba hablando de la muerte os acordáis en canción otoñal de las primeras que escribió y vamos a rematar también con el tema de la muerte que tanto le preocupaba y tanto escribía de ella la poesía esta es muy breve tiene 2, 4, 6, 8 versos pero brevísimos y se titula bueno o la han titulado porque a veces es verdad que es el primer verso el título pero bueno el título es despedida pero encaja lo de despedida y en esos 8 versos tan pequeños hay una cantidad de información tremenda la palabra libertad porque habla de balcón abierto dejad el balcón abierto que entre él es un hombre libre por encima de todo la naturaleza aparece la palabra naranjas aparece la palabra ciega el trigo es decir hay deseos de vivir y habla de la muerte ahí está la infancia el niño que come naranjas y ahí está el trabajo el segador que ciega el trigo y yo creo que os os lo he dicho casi todo siempre hay cosas que averiguar despedida si muero dejad el balcón abierto el niño come naranjas desde mi balcón lo veo el segador ciega el trigo desde mi balcón lo siento si muero dejad el balcón abierto gracias espero que os haya gustado y os emplazamos muchas gracias muchas gracias y os emplazamos a la charla de Miguel Hernández el 18 de este próximo mes y nada que muchas gracias por estar por compartir la poesía y espero que hayáis disfrutado y muchas gracias a Celedonio que ya veis que es maravilloso gracias a vosotros gracias gracias y si habéis disfrutado fenomenal nos olvidamos hasta de la mascarilla vamos a ponernos la mascarilla gracias